Europa se abona al verde con el IBEX algo más flojo y todo tras la tregua comercial entre Estados Unidos y China. No habrá nuevos aranceles entre ambos y Washington ha levantado el veto a Huawei. Ojo también con el petróleo, el oro negro cotiza con fuertes subidas en el día D de la OPEP. Se espera que los recortes de la producción se extiendan hasta finales de este año. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con fuertes subidas al calor de ese pacto comercial. Pueden seguir informados en bolsamania.com